Soluciones personalizadas para el sector de las energías renovables. A eso se dedica MEINS, el premio PyME del año 2023 en Salamanca, un galardón concedido por la Cámara de Comercio y Banco Santander. Nosotros somos MEINS Consulting, el nombre comercial es MEINS, montajes eléctricos industriales almantinos. La PyME surge en Salamanca en 1998. Hoy en día son casi 100 trabajadores y desde sus inicios el carácter dinámico e innovador ha formado parte de su ADN. Creo que debemos discernir dos cosas, una cosa es innovación y otra cosa es IMARDE. Para nosotros la innovación es que todos los días tenemos que hacer cosas nuevas para tener que la competencia evidentemente es muy dura. Competimos con empresas muchísimo más grandes que nosotros en el sector que estamos hablando a nivel mundial y en este caso sobre todo europeo. Y otra cosa es investigación y desarrollo. Tanto una cosa como la otra son muy importantes para el gen que tenemos. Se han tenido que enfrentar a diversos retos para consolidar su actividad. En ese sentido la internacionalización ha sido relevante. Para nosotros es vital, teniendo en cuenta que gran parte de todo el trabajo que ejecutamos sale fuera de nuestras fronteras. y si se queda en España es para empresas que son extranjeras, alemanas, holandesas, danesas y que sus proyectos están en España. El talento cualificado, la formación y el respeto por el medioambiente son otros pilares fundamentales para esta pyme. Además la financiación les ha permitido crecer y ayudar a sus clientes. El Banco Santander a nosotros nos ha ayudado porque en el día a día es verdad que nosotros nos vamos autofinanciando, pero en modelos de negocio que queremos implementar para que nuestros propios clientes puedan verificar realmente si lo que estamos diciendo es correcto o no es correcto, el Banco Santander nos ha financiado esa parte que nosotros tendríamos que utilizar con recursos propios y no lo podíamos hacer. El futuro no está escrito, pero para Mainz supone un desafío prometedor. En la actualidad, Mainz tiene 7 gigavatios en diferentes proyectos en 31 países de todo el mundo y su idea es seguir creciendo.